Evanistería Lozano, arte a su medida. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buba. Continúan las campañas de donación de sangre por parte de la Cruz Roja. En la Ciudad Señora, estas actividades se llevan una vez al mes. Los colombianos no tenemos la cultura de donar sangre, y eso ha quedado evidenciado en los porcentajes que maneja la Cruz Roja a nivel nacional, donde solo el 1% del total de la población colombiana acude a estas campañas. Por eso, en el Valle del Cauca y en la Ciudad Señora se están realizando cada mes. No recibimos el número de donantes que esperamos, dependiendo de la necesidad que manejamos, pero sí tenemos un promedio de aproximadamente 30 o 40 personas por campaña. Alrededor de la donación de sangre se manejan muchas hipótesis, pero son los funcionarios de la Cruz Roja que le dan la información correcta sobre el tema. Mucho tabú en cuanto a la donación, también puede ser miedo y falta de conocimiento, pero nosotros estamos precisamente haciendo la labor de educar a toda la población para que se acerquen y apoyen esta labor social. Recordemos que vamos a salvar la vida de tres personas. De acuerdo a las campañas que se están realizando, estas nos operan las necesidades que hay en el Valle. Tenemos un déficit muy alto. Se puede decir que por día estamos necesitando 150 unidades de sangre como mínimo y solamente estamos captando menos del 50%. Si usted va a unirse a estas donaciones de sangre, tenga en cuenta que cada mes estos funcionarios estarán en los parques de los diferentes municipios del departamento. Claro que sí. Nosotros vamos a estar en todos los municipios del Valle para que estén pendientes de los medios. Acá en Buga estamos cada mes. Pueden averiguar aquí en la sede de la Cruz Roja los días en que vamos a estar, pero cada mes estamos en el Parque Cabal y en el Parque Fuencial.